Si fueron las participantes de la séptima competencia en Laurel Park, retrasa Northern Glow, se queda en la última posición conjuntamente con Celtics Warcry, viene a buscar la punta New Run. En el segundo lugar Golden Shore para el tercero Too Many Kisses, en el cuarto lo hace Northern Glow y se queda en la última posición Celtics Warcry. Es la séptima de la tarde en Laurel Park, en punta New Run en 22-1 para los primeros 400 metros. En el segundo lugar Cabeza a Cabeza, por fuera Too Many Kisses, por dentro Golden Shark, para el cuarto lugar Northern Glow y lejos se ha quedado en la última posición la número 7 Celtics Warcry. New Run, la número 5, está en punta cuando ingresan a la recta decisiva de Laurel Park. Se pega a la baranda New Run, viene buscando pase entre ellas. La número 4 Northern Glow por fuera, avanza Golden Shark, se quedó en el cuarto Too Many Kisses, ha tomado la punta Northern Glow. La número 4 con Sheldon Russell, completando el hack trick esta tarde ahora para Brittany Russell, Northern Glow. El segundo es para Golden Shark, en la tercera posición New Run, cuarta Too Many Kisses, última Celtics Warcry. La número 4, está en punta cuando ingresan a la recta de 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 la recta de